de una reportera de los medios que pareciera buscan golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador planteando cosas que no existieron, que no se vieron y que abonan precisamente a la infodemia. Sé que estuviste al pendiente de eso y creo que queda clara la diferencia entre los medios que no tenemos línea, que somos libres como el viento y esos que sí traen una intención editorial en sus participaciones en la mañanera, Carlos. Definitivamente, estimado colega, pues todos vimos a esta compañera, ya no es la primera ocasión, son varias ocasiones que intenta ponerle el pie al señor presidente, igual que otros compañeros de Reforma, del Universal, de La Crónica y de los medios tradicionales. Pero pues el presidente, tú sabes que es un buen comunicólogo y pues no iba a caer en una piedra, en una trampa como la de esta compañera y las mismas redes sociales, pues la ven, la observan y pues por desgracia. Pero bueno, pues es su estilo, ella responde a los intereses de su empresa que le ha de pagar muy bien para hacer ese tipo de preguntas muy sesgadas y con muy mala leche. Pues querido Carlos, como siempre agradecido por este resumen, por tu participación en Sin Censura, en la libertad que ofrece este espacio para que también opines. Y por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga apoyando a través de Lor Molecula en las diferentes plataformas. Así es, estimado colega. Bueno, pues les agradezco mucho, te agradezco mucho este espacio y le agradezco a las audiencias. Y pues sí, recordarles que en Facebook estamos como Lor Molecula Oficial, igual en Instagram, Lor Molecula Oficial, en Twitter, arroba Lor Molecula Oficial, y mi página que es www.lormoleculaoficial.com. Ya saben que me pueden encontrar como Lor Molecula Oficial y pues hasta el momento tenemos 93,026 suscriptores. Esperemos que la familia siga creciendo y las moléculas se sigan reproduciendo. Eso es todo, mi querido Carlos. Te mando un abrazo. Es Carlos Pozos, Lor Molecula, hablando con nosotros sin censura. Y hay...